¿Qué es el tema del coloquio? En mi campo de trabajo surgió la pregunta a la que pretendo aportar elementos de respuesta, que es, ¿las iniciativas participativas representan una amenaza o una oportunidad para una renovación de la representación política? ¿Puede parecer estúpida esta pregunta? Espero que no lo parezca. Hay al menos personas para las cuales la participación ciudadana representa una amenaza para la democracia. En clave de humor os pongo esta caricatura publicada en Francia después del referéndum griego sobre el acuerdo con la Unión Europea, donde unos miembros de la Unión Europea se preguntan, ¿para dónde vamos si le preguntamos al pueblo? Entonces, ¿que el pueblo opine es un peligro para la democracia? Bueno, pues eso es lo que pretendo, sobre lo que pretendo reflexionar aquí. Sí. Aparte de ese tono más cómico, hay argumentos, hay científicos, teóricos, políticos, que están en contra de la democracia participativa, o que le ven muchos problemas, como pueden ser Jacques Godbout o Albert Hirschman, entre otros. Y a favor, bueno, ya los de siempre, Carol Peitman, C.B. McPherson, etc. No voy a hablar de teoría política, me voy a centrar en la práctica lo que ha pasado en España en los últimos años, en términos de iniciativas participativas. ¿Qué entiendo por iniciativas participativas? Dos cosas. Por un lado, mecanismos participativos que se han puesto en marcha en España, presupuestos participativos, jurados ciudadanos, consultas vecinales, foros 21, etc. Por otro lado, las movilizaciones sociales a favor de una democracia más participativa, mecanismos institucionales y movimientos sociales. Empiezo con los mecanismos y movimientos. Empiezo con los mecanismos y empiezo con una constatación, que es que en España, desde principios de siglo, la inmensa mayoría de los mecanismos participativos que se han echado a andar, lo han hecho por iniciativa de la administración pública y no por ninguna demanda social en ese sentido. Han sido procesos top-down, iniciados por los poderes públicos y donde se implicó a la sociedad civil. Y no procesos bottom-up, donde es la sociedad civil que pide que se abran y la administración que accede a abrirlos. Y esto ha sido el caso incluso en comunidades con mucha tradición de participación social, como el País Vasco. En el 2007, la Universidad del País Vasco hizo un diagnóstico de experiencias participativas en la comunidad autónoma. Encontró, censó, 243 experiencias, de las cuales solamente el 23,5% habían sido lideradas por la sociedad civil. Es decir, menos de una de cada cuatro. Las demás, iniciativa institucional. Y si nos vamos a otras partes de España, es aún mucho mayor. Entre el 2010 y el 2013, se llevó a cabo un proyecto que se llamaba Mecanismos de Participación Local en Perspectiva Comparada, en el que tuve el privilegio de poder participar y que fue coordinado por mi vecino, por Joan Font. Y en ese marco, entre otras cosas, se identificaron 326 experiencias en las tres comunidades autónomas más pobladas de España, Andalucía, Cataluña y Madrid. Y de esas 326, solamente 32 habían surgido de demandas ciudadanas. Del 99 al 2011, de la década pasada, digamos. Entonces, del 10%, un poco menos. El resto, iniciativa institucional. Entonces, esta es la constatación y deja poca duda sobre que la innovación democrática en España, en la década pasada, fue más producto de iniciativas institucionales que de demandas sociales. Incluso, otro resultado que encontramos en el proyecto, fue que incluso en los pocos casos donde hubo algo de presión social, no fue determinante para que se echaran a andar los mecanismos participativos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la constatación. La innovación democrática viene de la administración, no de la sociedad. Y de hecho, no es un caso único del español, en Francia es lo mismo. Y en muchos países también la iniciativa ha venido más de los poderes públicos que de demandas sociales. Entonces, de ahí mi pregunta. Esa es la constatación. ¿Puede que experiencias participativas lideradas por representantes políticos sean dañinas para la democracia representativa? ¿Puede que los representantes electos tiren piedras en su propio cejado? ¿Que hagan algo que les debilite a ellos? Bueno. Lo que sí se ha podido observar es que en ocasiones esos procesos tienen un impacto negativo sobre la imagen de los políticos que los lideran. Y esto va a pasar, y ha pasado siempre que la experiencia decepciona a los ciudadanos que se implican en el mecanismo. ¿Cuáles pueden ser los motivos de decepción? Voy a mencionar tres. Uno es que la participación no sea el objetivo real del proceso. que en realidad el político solamente quiera legitimar una decisión tomada de antemano. Y esto ha pasado muchas veces. No se quiere que el ciudadano aporte con ideas, sugerencias, simplemente se quiere que de haga que sí, que vale. Entonces, cuando esto pasa y cuando la sociedad civil se da cuenta, que no siempre es el caso, hay una sensación de engaño y un rechazo al político que llevó a cabo ese proceso. Primer caso. Segundo caso de decepción, cuando el proceso está mal planteado. Falta metodología, no hay técnicas participativas bien definidas, se lleva a cabo el proceso de forma desordenada y sus productos son malos, no permiten mejorar las políticas públicas, con lo cual nuevamente decepción de los ciudadanos. Y tercer caso, cuando el proceso no tiene impacto. Participamos, elaboramos un plan de desarrollo del barrio. Y ese plan nunca se iba a ejecutar, o muy poco. Nuevamente, decepción del ciudadano que se ha implicado y que tiene la sensación nuevamente de que ha perdido el tiempo y que le han engañado. Entonces, resumidas cuentas, cuando un proceso no es sincero, cuando está mal planteado o cuando no tiene impacto, va a tener impacto negativo sobre la valoración del político que lo echó a andar. Y eso ya se ha constatado en estudios en Canadá, en Francia y en España, también donde Joan estuvo implicado con Clemente Navarro. Ahora bien, ese coste político para el electo que lo echó a andar, ¿cuán elevado es? ¿Cuánto rechazo popular sacará de esta experiencia, de este proceso, considerado como fallido por la ciudadanía? Bueno, dicho sea de paso, cualquier acción de gobierno que no responda a las expectativas de la ciudadanía, conlleva rechazo, no solo a las participativas. Pero en el caso de las participativas, y ahí voy más a una hipótesis que a una conclusión, ese impacto negativo sobre el político puede tener, tiene una particularidad, a mi entender, siempre, y puede tener dos más. La particularidad que siempre tiene es, este rechazo del político por ese proceso fallido, está poco extendido a la población. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que se implican en los procesos son muy pocos, y los que van a salir decepcionados son ellos. La mayoría del vecindario que no se ha implicado, no sentirá esa decepción y ese rechazo hacia el político. Entonces, la extensión, la difusión en la sociedad del rechazo es, es muy bien reducida. Dos, otro elemento que surge a veces, que ya no tiene que ver con la extensión de la sociedad, sino con la intensidad del impacto negativo. Y este sí puede llegar a ser muy alto. ¿Por qué? Uno, porque las expectativas levantadas por un proceso participativo en la ciudadanía son mayores. Se le da la palabra, cree que se le va a tomar en cuenta. Si a la postre, él no percibe que se haya tomado en cuenta, se siente engañado, más que en una política pública que se fraguó totalmente en un despacho. Y dos, porque la implicación personal que requiere es mucho mayor. Ir a votar cada dos años, bueno, cada seis meses últimamente, pero habitualmente cada dos años es un esfuerzo mínimo. Asistir a varias sesiones de trabajo es un esfuerzo mayor. Entonces, como hay más implicación, más coste personal, si no hay beneficio después, la sensación de engaño es mayor y el rechazo al político que engañó es mayor. Ahora, no todos los procesos requieren mucha inversión. Hay muchos procesos que hemos detectado de corta duración, con una actividad, dos o tres, y no todos los procesos levantan muchas expectativas. Pero algunos sí. Algunos que requieren mucho esfuerzo, asistencia a varias reuniones, documentarse, etcétera. Luego, no veo ningún producto. Obviamente, mi decepción es alta y mi rechazo al político es elevado porque el coste para mí ha sido mayor, para mí como ciudadano. Y, en fin, la tercera particularidad sobre el impacto negativo en el político que viene a limitar ese impacto es que hay ocasiones en las que el fracaso no solo es debido al político convocante o al menos se puede atribuir parte del fracaso a otro actor. Concretamente, a una parte de la sociedad civil que, por tener planteamientos demasiado cerrados o exigentes, impide que el producto del proceso participativo sea satisfactorio para la mayoría. Esto pasa, un ejemplo, en Aragón hubo una mesa de la montaña para definir un modelo de desarrollo para las áreas de montaña de la comunidad autónoma y, a última hora, los ecologistas se levantaron de la mesa y no pudo haber un acuerdo por unanimidad. Sus motivos, no voy a entrar ahí, lo que se comunicó es que habían sido intransigentes, no habían jugado el juego y, sea esto cierto o no, da un poco lo mismo. De cara a la sociedad en general, se culpó en parte del fracaso a los ecologistas y el gobierno de Aragón que había convocado salió bien parado. Entonces, en resumen, el descontento popular por un proceso participo fallido puede ser alto, pero no siempre lo es, lo es cuando hay mucha inversión personal, pero está concentrado en una pequeña parte de la población, la que se implica y, además, a veces la culpa no solo es de la administración, sino que puede ser de actores sociales. De ahí yo saco la conclusión que cuando un político echa a andar un proceso participativo, el riesgo que asume es mínimo. Hay pocas posibilidades de que esto tenga un impacto muy negativo sobre su valoración por la sociedad. Y, entonces, ¿cómo afecta esto en lo que afecta al político convocante? Pero a la figura de representante político, ¿cómo le afecta eso? ¿Cómo afecta eso a cómo valoramos tener representantes? Pues mucho menos aún. ¿Por qué? A quien se va a culpar es al político concreto. Y no se va a trasladar esa culpa al conjunto de la clase política. Y menos aún porque las experiencias participativas siguen siendo, como lo escribió Joan también hace poco, no la norma del funcionamiento del sistema, sino una excepción. Entonces, no puedo cargar a toda la clase política del disfuncionamiento de algo que esa clase practica de manera muy aislada. No sé si está claro. Entonces, el impacto negativo sobre la figura de representación política es mínimo o nulo en caso de que salga mal. Y en caso de que salga bien, porque también eso sucede, ¿no? Hay procesos que son exitosos y los ciudadanos están contentos con haber asistido, ven que tiene impacto, que ha mejorado X política pública, etc. Entonces, en este caso, la imagen del político mejora. Tiene mayor aceptación entre la población. En este caso, tampoco se va a trasladar esa mejora de la imagen a toda la clase política por lo mismo. como este político es bueno, los demás son buenos. No. Estamos claros. Pero sí tiene un efecto que a mí me parece importante, que es que alimenta una convicción entre la ciudadanía, que es una convicción en vías de extinción y que es fundamental para la solidez de la democracia. Alimenta la convicción de que no todos son iguales. hay políticos que llevan a cabo políticas públicas distintas o las formulan de manera distinta. Y este no todos son iguales es fundamental porque el todos son iguales es el motor del desinterés y de la falta de participación política. Y sin esa participación no hay democracia. Entonces, yo diría que los procesos participativos no constituyen prácticamente nunca un factor de descrédito de la función representativa. Y en cambio, cuando satisfacen a los vecinos, pueden tener un efecto favorable a la buena imagen de los políticos. Y en ese sentido, refiriéndome a los procesos, diría que son más una oportunidad que una amenaza para la democracia representativa. Es una afirmación quizás osada con los datos que tenemos y obviamente para ratificarla del todo haría falta más estudios, pero sobre todo más procesos participativos en el funcionamiento del Estado. Y voy ahora con lo... Dejo ahí los procesos. Me he perdido totalmente con el esto. Y no, no tanto. Y voy con los movimientos pro participación en España. Estoy actualmente estudiando movimientos locales en Pamplona, en Guernica, en Mejorada del Campo, aquí al lado de Madrid. Pero no los voy a... Los voy a tocar de manera muy puntual y me voy a centrar hoy por cuestión de tiempo en el 15M. No voy a ser muy original. Entonces, el 15M. También está la PH que se mencionó ayer que a mí resulta un movimiento súper interesante a nivel de funcionamiento y de propuesta. Pero bien, vamos con el 15M. Bueno, el día 15 serán cinco años de la concentración que dio origen al movimiento. Surge de una concentración, lo sabéis todos, que se convierte en un amplio movimiento de protesta ciudadana contra la situación política y social del país. Y entre sus eslóganes más representativos, he puesto aquí algunos. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Democracia real ya, que era, a su vez, el nombre de la plataforma que convocó la concentración y que se volvió un eslogan. No somos antisistema, el sistema es antinosotros. que eso respondió a una acusación de antisistemas que hizo parte de los medios de comunicación españoles y no nos representan. Entonces, cuando uno ve eso, democracia real ya, no nos representan, se puede ver un rechazo desde el movimiento a la democracia representativa. y hay otro factor que podría indicar que había tal rechazo a la democracia representativa en el movimiento, que es como funcionaba. No había ningún cargo directivo, no había ningún coordinador de nada, todas las responsabilidades eran asumidas, ningún cargo individual, perdón, he dicho colectivo, todas las responsabilidades eran asumidas de manera colectiva por comisiones de trabajo, grupos temáticos, solamente había moderadores en los grupos de trabajo para ordenar las discusiones y además era un cargo rotatorio. Entonces, no había, y no había obviamente portavoz del movimiento, con lo cual no había ningún tipo de representante del movimiento y esto puede dar a entender que había un rechazo a la figura de representante por parte del movimiento. Y de hecho, esa idea fue parte de la opinión pública española, la tuvo y en eso ayudaron mucho algunos medios de comunicación que tildaban de antisistema y antidemocráticos a los indignados. Bueno, pues yo voy a indicar varios elementos que a mi criterio indican que nunca fueron antidemocracia representativa, que tienen que ver con tres elementos que menciono arriba, las reivindicaciones, las prácticas y las trayectorias de algunos indignados. Eso no implica que dentro del movimiento, ayer lo dijo Benjamín, había mucha variedad de criterio y que hubo gente antisistema, gente que no quería saber nada con el Estado, lo había, pero hablamos del movimiento en su conjunto y primero sus reivindicaciones. Voy a basar, me baso para afirmarlo en un manifiesto que publicó el movimiento en noviembre del 2011 que se llamaba Cambio de Modelo ya y que fue el producto de un trabajo de muchos grupos temáticos que incluía tres proclamas, defensa de lo público, participación ciudadana, stop corrupción. La participación ciudadana ahí tiene un lugar central, aparentemente, pero cuando vamos al desarrollo de las propuestas que ellos llamaban exigencias, hay doce y de esas doce solamente dos hacen referencia al sistema de gobierno. Todo lo demás habla de temas económicos y sociales y que piden, bueno, piden mayor democracia, piden, mayor democracia para todos y proponen que se pongan en marcha presupuestos participativos, jurados ciudadanos, leo también, consultas ciudadanas, audiencias públicas, consejos abiertos, bueno, ¿no suena todo eso? Todo eso lo he mencionado antes, todo eso ya se había echado a andar en España, en la gran mayoría de casos por iniciativa de la administración y para algunas de estas modalidades ya cuentan con ordenamiento jurídico que lo regula, como los consejos abiertos, ¿qué más? Las consultas populares ya existen, no solo existen en la práctica, pero algunos existen en la ley, ¿vale? Entonces, el 15M, lo que podemos ver allá, no es que plantea la introducción de prácticas de gobierno ajenas al sistema español, sino que se generalicen prácticas que ya se estaban llevando a cabo de manera marginal en determinados lugares del Estado. También llama la atención que en todas estas propuestas no hay prácticamente ninguna que se refiera a democracia directa. hablan de consulta ciudadana barra vecinal que podemos entender qué es eso, pero también puede ser simplemente consultar qué os parece tal cosa, ser una consulta que no sea decisoria. Pero bueno, incluso tomando por decisoria esa modalidad es la única. Todo lo demás, aunque en las asambleas se ha hablado de iniciativa legislativa popular, de plebiscito revocatorio, esto no se recoge en el manifiesto. Entonces, si hay una apuesta clara en lo que escriben sobre por una democracia que sea más participativa, es decir, gobernar con el pueblo y no tanto directa, no que gobierne el pueblo, ¿no? Es el ejercicio del poder con el pueblo, no el ejercicio del poder por el pueblo. Con lo cual, no podemos ver si es con el pueblo tiene que haber representantes que asuman la otra parte. ¿Qué dicen sobre la representación política? No plantean su eliminación, desde luego, pero ni siquiera plantean reducción del número de cargos electos y de órganos electos. No lo plantean cuando hay partidos que no son antisistemas como Ciudadanos que sí plantean eliminar el Senado. Entonces, ahí no hay un rechazo a la representación. Plantean dos reformas sobre la representación. Una que es muy novedosa, que es la elección popular del poder judicial. Porque esto existe solamente en algunos estados de Estados Unidos y desde el mismo año 2011 del manifiesto existe en Bolivia. Y que yo sepa, no existe en más sitios. Eso lo plantean y plantean una reforma de la ley electoral para que sea más justa, para que sea más acorde a lo que sale de las urnas. Con ejemplos muy claros, no es normal que con el mismo número de votos Izquierda Unida tenga dos diputados y Conversión Insignia tenga diez. Esos son los dos planteamientos que hace a nivel de representación política. Lo que se puede ver allá no es un intento de debilitar la representación, sino de volverla, esa representación, no sé si vale la redundancia pero la riesgo, volverla más representativa, simplemente. Más representativa en dos niveles. Río arriba en su elección, mediante una ley electoral más justa, más proporcional. y río abajo en el ejercicio del cargo que sea más representativo mediante los mecanismos que permitan una comunicación más fluida con la ciudadanía y entonces un conocimiento y un abordaje de sus problemáticas más acertada. Y de ahí los mecanismos participativos. y con eso obviamente ya se ha mencionado lo que se quiere contrarrestar es la influencia creciente de agentes de poder que no dotan de ninguna legitimidad democrática a los cargos electos como los mercados los bancos a los que el Estado debe dinero y la propia Comisión Europea. Yo no valoro, no entro a valorar si esto es fácil de poner en práctica, difícil, no es el tema. El tema es que no es MITEN no veo que pueda haber un peligro para la democracia representativa en que los representantes sean más representativos. Con lo cual la propuesta del 15M va más hacia un fortalecimiento de la democracia representativa. Eso con las reivindicaciones, con las prácticas internas para muchos ¿cuánto voy? ¿cómo voy? Voy bien. Qué raro. Para la... Voy a las prácticas entonces. Habitualmente en las organizaciones sociales y las movilizaciones sociales suele haber una cabeza pensante y un cuerpo actuante o andante. Es decir, hay una minoría, una élite que reflexiona, que determina posturas, que diseña acciones y hay una gran mayoría que se limita a ejecutarlas. Pegar carteles, repartir propaganda, ir a las marchas. Pero el 15M en eso sí fue muy distinto. Porque el trabajo de reflexión, de análisis colectivo ocupó mucho tiempo de los participantes y sobre todo implicó a una inmensa mayoría de ellos. No es la directiva del sindicato que define la estrategia o la directiva de la asociación. No. Había un trabajo político ideológico, no, de acción de la mayoría de los participantes en el proceso. Eso mismo lo encontré en Pamplona o en Mejora del Campo y se encuentra, por ejemplo, en la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, y en todos esos casos se cuidaba la calidad democrática de los debates. Tiempos de palabra, respetos de turnos, no interrupción, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es? Eso es ejercer su ciudadanía política. Y porque obliga eso a respetar turnos de palabra, a tolerar opiniones contrarias, a buscar acuerdos. Entonces, hay un trabajo que entiendo yo que es el que hay o que debería haber en cualquier pleno de un ayuntamiento o en las cortes, que es el espacio del debate político. Con lo cual, en mayor o menor medida, según su trayectoria previa, los indignados estuvieron ahí, estuvieron en una escuela política donde se formaron para la participación política los que ya tenían mucha trayectoria de militancia en otros movimientos, no tanto, pero hay gente que empieza ahí o llega con muy poca trayectoria y se se foguea, se coge confianza y adquiere habilidades parlamentarias, adquiere conocimientos que son los que traen los demás e incluso puede evolucionar en sus convicciones a través del debate. Con lo cual, es una escuela política y ahí se forma gente que incluso voy a mencionar una que es una entrevista de una que dice que nació a la política en Puerta del Sol. bueno, pues yo encontré gente que nació la política en el colectivo ciudadano por la participación de mejorada del campo, que llegó allá porque la acera de su CAI estaba rota y que ahora está de concejala. Entonces, voy a mi tercer punto que es las trayectorias individuales, que algunos pasaron del no nos representan a ocupar cargos de representación y no pocos. hay muchos que después del del 15M cuando ya evoluciona hacia las mareas, por ejemplo, se siguen implicando en ese movimiento social de defensa de los servicios públicos, de la marea verde por la educación, blanca por la salud, había por las bibliotecas, había por la investigación, un montón. Las más mediatizadas fueron por la educación de la salud. Hay gente que sigue implicada allá, pero también hay gente que da el paso a la política partidista. Muchos en Podemos, que nace tres años después, en el 2014, otros en las plataformas más o menos afines a Podemos, como ahora o en Común, y otras en otros campos. No lo sabemos muy bien, pero quizás los haya a día de hoy el PSOE en el Partido Popular o en Ciudadanos o en Izquierda Unida. No lo sé, pero lo que sí es cierto es que hay gente que se ha implicado en política tras su paso por el movimiento. Y otro, en una plataforma que la conoceréis que se llama Ganemos, que lo único que hace Ganemos, que Ganemos, que es otro hijo político del 15M, que lo único que hace es ayudar a montar candidaturas. a elecciones. Con lo cual, es que o sea, no pueden ser antirepresentación, si lo único que hacen es ayudar a que gente que no está en los partidos sea candidatos para acceder a cargos de representación. con lo cual, a raíz, entonces, el caso, bueno, eso lo conocemos todos, el caso más paradigmático es el de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que antes fue portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca y antes fue, eso se sabe un poco menos, pero bueno, fue activista del movimiento Ocupa en Barcelona. Entonces, ha pasado una postura, o sea, ha transitado hacia la representación y así hay muchos, mencionaba ya los de mejorada del campo que no son de Podemos directamente, ellos es un colectivo que algunos salían de la asociación de vecinos del pueblo que exigen presupuestos participativos que lo logran un tiempo pero con montos muy reducidos y que llega un momento que dicen pues para que realmente tire, chute, si no voy yo no lo va a hacer nadie, entonces se tiran a la política y crean un pequeño partido local que se llama Mejoremos, se llama Mejorada el municipio y es la segunda fuerza política y a día de hoy tienen concejales, pero es gente que al inicio solo quería participación ciudadana y ha pasado a ocupar cargos de representación. En Mejorada se han juntado esta gente más mayor con jóvenes que venían del 15M y de ahí salió Mejoremos. Los motivos que les llevan a dar el asalto no los voy a contar ahora por cuestión de tiempo pero lo podemos abordar en el debate si quieren. Lo que sí quiero decir es que a raíz del 15M y de otros movimientos más pequeños hay un aumento de la masa crítica de ciudadanos que se implica en política y no creo que esto pueda ser problemático para una democracia que haya más gente implicada en política. Ha habido un efecto de repolitización de parte de la población del 15M y de otros movimientos. no todos están en la política institucional algunos están en las mareas otros volvieron a sus casas otros están en los movimientos autónomos pero sí una parte transitó por los movimientos para ir a la representación. Entonces ahí también me parece que esos movimientos sociales más que un peligro para la democracia representativa han sido una oportunidad de renovación política y esa renovación si alguien se preocupa de que la democracia española siga siendo altamente representativa y no directa que no se preocupe porque digamos el hijo político más exitoso del 15M o el sobrino porque no es hijo directo que es Podemos a final de cuentas tiene planteamientos muy moderados en cuanto a introducción de mecanismos participativos en el funcionamiento del Estado español no es nada radical en eso no voy a mencionar las medidas que propone que también las podemos ver después pues solo voy a mencionar su lema de campaña del 2015 que es gobernar para la gente no gobernar con la gente está claro no quieren democracia participativa la justa democracia directa ya ni se menciona pero representación sí y terminaré con eso por mí la respuesta a la pregunta inicial es más bien que sí gracias